Hola Carlos, amigos televidentes, buenas tardes, así es, ya lo has mencionado, un importante operativo que hace poquísimos minutos culminó aquí en la cárcel 4, al norte de la capital. Podemos observar ahora mismo cómo son decenas de uniformados, tanto militares como policiales, quienes se han dado cita precisamente desde horas de la mañana para realizar esta intervención en esta cárcel en la que se encuentran detenidos, por ejemplo el expresidente de la judicatura, Wilman Terán, así como otros procesados dentro del caso Metástasis y también Purga. Lo que han dicho las autoridades, a lo que hemos podido conversar es que varias han sido las novedades al interior de esta cárcel. Para conocer más detalles, María Mercedes Pesantes nos ha preparado el siguiente reportaje. A las 4 de la mañana de este sábado, más de 200 uniformados entre Policía Nacional, Fuerzas Armadas y la Unidad de Mantenimiento del Orden. Intervinieron el Centro de Privación de Libertad Pichincha Número 2, ubicado en el condado en el norte de Quito. El objetivo de esta intervención fue encontrar objetos prohibidos. Aproximadamente cuatro horas más tarde, las autoridades policiales y de Fuerzas Armadas dieron a conocer los resultados. El retiro de artículos prohibidos, como armas blancas, como equipos tecnológicos que son prohibidos y no debidamente autorizados, microondas, licuadoras. Fuerzas Armadas continúa realizando los procedimientos en todas las cárceles del país en base a una planificación, tanto con Policía Nacional, SNAI, Defensoría del Pueblo y todas las entidades públicas que están como parte del bloque de seguridad. En el operativo también se contó con la presencia del defensor del pueblo. Hemos tomado contacto aleatoriamente con varias personas privadas de la libertad. Nos han podido manifestar que lo han hecho de forma libre y voluntaria en el sentido de prestar la colaboración absoluta. En este centro de privación de libertad se encuentran recluidos personajes vinculados al caso Metástasis, como el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán. Estos operativos responden al estado de excepción, que fue renovado por el gobierno nacional por 30 días más, con el objetivo de desarticular a grupos terroristas. Según el último reporte oficial, durante el estado de excepción se han realizado más de 118 mil operativos, con más de 9 mil detenciones. Hasta el cierre de este reportaje, se encontraba cerrado al tránsito al perímetro de la cárcel 4 del condado. Y bien, ya lo hemos podido escuchar, y aunque en un inicio se dio aviso por parte de la Policía Nacional que un operativo similar se llevó a cabo en la cárcel del Inca, esto posterior fue descartado. Carlos, amigos televidentes, nosotros estaremos a la expectativa de cualquier detalle y les estaremos contando en nuestras próximas emisiones. Una buena tarde.